Autoridades nacionales, departamentales y municipales participaron en el Comité Local de Seguridad Vial en la ciudad de Yopal. Allí se definieron acciones para disminuir la siniestralidad en el municipio, como el plan de choque, las pequeñas grandes obras y otras intervenciones. El tema de seguridad vial, sin duda alguna, es una de las problemáticas más grandes y más fuertes que tiene nuestro departamento y somos un referente muy alto a nivel nacional. El plan de choque consiste en una actuación de control, básicamente, a las prácticas de riesgo que están generando mayor siniestralidad, acompañada de otro tipo de acciones por parte de la agencia, como concientización, como capacitación, como obras de infraestructura. Acabamos de consolidar nuevamente un proceso de articulación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que nos va a permitir la intervención de varios puntos críticos con señalización, intersecciones que tienen dificultades.